eche un vistazo nota algo diferente probablemente no pero qué opina si le digo que esta humilde casa de láminas es un huerto casero su visión es más grande que la de muchos de nosotros pensamientos puros que ha transformado en acciones la mente le permitió ver más allá de láminas como paredes don julio cultiva todo tipo de hortalizas y algunas frutas a cielo abierto en los pocos centímetros de propiedad que tiene en parte he visto en internet y en parte que yo me la he ingeniado he ido en una cosa he fallado he tratado la manera de mejorarla y la mejorando y tratando de ver qué tipo de planta también se me puede dar porque no toda planta anda en cambio veo que el cilantro si se da bastante el rábano y la zanahoria y el esbote el frijol mono inclusive aquí había sembrado unos melones y tamaño me saqué como 12 melones de una sola planta ahí había nacido otra también de melón también entonces quiere decir que son plantas que sí se pueden cultivar en macetas de cualquier tipo sea de madera en lámina o plástico cualquier cosa se le echa la tierra y se siembra depende el tipo de planta si vamos a sembrar cilantro sembramos una semilla aquí otra aquí y otra aquí la plantita va a salir por acá existe una gran variedad tomates ajo cebollines zanahoria chile verde ejotes papaya ayote pepino y cilantro esta planta va a crecer y se va a llenar todo este árbol de chilipucas así como van a cambiar como más se puede comer la chilipuca en arroz sancochada como frijol así o hace la sopa también de con hueso de res todo es reciclado buscando en internet vio las ideas de cómo empezar de cero un huerto casero sin dinero con se me regalaron dos barriles entonces viene yo y los partí por mitad y se la canoa un solo hasta allá entonces aquí los he amarrado les hice hoy yo con el taladro y los he amarrado con alambre a aquellos los tenía de madera pero vi que la madera nada más me aguantaba una temporadita lo cambié por lámina y así eso se ha cambiado por por metal también y lámina acá le voy a hacer ya cuando ven el invierno parejo le voy a hacer unos canales así como están estas tuberías aquí que el agua aquí voy a poner un barril algo que además se suma es el sistema de riego que hizo con sus propias manos yo me lo inventé digamos para no estar regando con manguera va entonces inventé poner ese barril ahí arriba y luego de allá viene este tubo más grueso que es el que mantiene de alimenta todas las válvulas estas que están está en la que riega las zanahorias la zanahoria y la y las ávilas de un solo va para allá pero es el desperdicio se pudre y sirve de amor obtiene sus propias semillas que almacena en una bolsa a la que le ha hecho espacios específicos de aquí no hace un montón mir cada semillita va a ser una plantita una plantita de estas creen la buena mano que uno tiene para sembrar no de la buena mano es el interés hacer las cosas si usted tiene interés hacer las cosas tal vez la primera vez falle pero de la segunda entonces así es la cosa no 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 es la buena mano sabe lo que sí tiene mucho que ver es la luna en la luna así porque si nuestros antepasados buscaban la luna para sembrar nosotros tenemos que hacer lo mismo mensajes de motivación para la población salvadoreña a quien invita a hacer lo mismo en poco tiempo verá beneficios en su salud y en su bolsillo así como lo escuchó don luis no cree en la buena mano pero sí cree en la fuerza de voluntad y en las ganas de hacer bien las cosas con imágenes de juana riaga alejandra areva las noticias 4 visión con imágenes de juana